Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedo Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldicir y bendicir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Ya no quiero llorar, ya no te espero Ya quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar yo soy primero Y al sol que ellos les toquen de bailar Pa' de hoy en adelante yo soy mano Solo cartas marcadas se han de ver Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas y hasta ti te haré perder Y tú vas a saber que siempre gano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!